Eso es, y eso es, y ahí es la clave. La clave es entender la realidad, profesor. En Venezuela lo que se ha hecho es mentirse. La sociedad se ha refugiado en todas y cada una de las mentiras, desde la mentira del Papa Estado a la mentira de las vías institucionales o democráticas para la salida de un proceso revolucionario. Aquí lo que ha habido es un festival de mentiras tras mentiras, diseñadas por la estructura política de gobierno y oposición, mentiras avaladas por la estructura académica de la nación, mentiras distribuidas por la estructura comunicacional de la nación. Entonces, bajo ese esquema de mentiras, ninguna sociedad puede avanzar. Hemos reflejado eso en una sociedad que tiene muerto el espíritu, una sociedad que le han ido acostumbrando a un proceso de, no, ¿para qué vas a intentarlo? Simplemente no vas a poder y cualquier cosa te la vamos a resolver. Esa sociedad simplemente no tiene capacidad de reaccionar. Por lo tanto, volvemos a repetir, no esperen por el país. Hay que esperar generar una vanguardia que encuentre, eso sí, una masa crítica suficiente que le brinde el respaldo para poder alzar su voz en la ejecución del cambio que se busca en la nación. Es tan interesante ver, por ejemplo, los ejemplos los tenemos, no van a decir que no nos vieron. Cuba es un ejemplo, y la tenemos hace 60 años, 65 años, lo que sea. Estamos ante esto que los ejemplos los estamos viendo, el sufrimiento los estamos viendo, el manipular a las ovejitas tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista político, son ovejitas, hay que manejar todavía como no piensan. Y cada vez son, hay que adquirir mientras que le des de comer y lo tengas ahí que le vas a dar a aumentar el salario. Eso es todo. Pero eso no es un país. Eso no es una estructura en la realidad. Ah, en la realidad estamos sabiendo que sí, un país puede generar mientras que genere empleo, y que los empleados. No, empleo lo va a exigir, pero no va a generar empleo. Ah, bueno, si no lo creen, entonces que vaya a vender caramelo en la calle, como pasa en México, que la mayoría de los seres humanos tienen que salir con el carrito por la calle, igual que en Perú, igual con cualquier otro lado. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo? Tenemos una sociedad que nos espera. ¿Cómo pueden generar empleo? Perdón, profesor, no es la realidad que nos espera, es la realidad que nos sembraron. Aquí en nuestros países, como se le ha ido durante años generándole un odio a lo que es lógico que sea correcto. Aquel tiene plata, hay que odiarlo, ¿no? El que tiene plata te va a dar la oportunidad del desarrollo de una nación. Lo que tiene que hacer la nación es generar el marco legal para que se pueda ejecutar con las libertades económicas necesarias y con los cuidados naturales que tiene que tener una sociedad, el desarrollo armónico de la misma. Eso es lo único que tiene que hacer un Estado realmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es el bagazo de un proceso de destrucción de la sociedad. Esa sociedad, ese bagazo general que es la sociedad, un porcentaje de la sociedad de nuestros países, hace un peso negativo, un peso criminal a la hora de elegir la estructura política social que va a generar, la estructura política que va a generar la dirección de una nación. Pero es ella la responsable, ¿no? Ella simplemente es un instrumento. El responsable son las élites de la nación y eso es muy importante entender. Esa masa va a seguir siendo veleta, va a seguir siendo útil y dúctil a las necesidades y a los planteamientos de quien busca algún esquema o diseño de país y pueda llevarle a hablarle el idioma que necesita. El asunto es, ¿dónde está la dirigencia? ¿Dónde están las élites de una nación para decirle a un país que ese camino no es? Este personaje te representa algo que está podrido, algo que es negativo. Y no es en el momento puntual del proceso electoral, es un proceso educativo constante a la sociedad donde se pueda, la sociedad, aprender a identificar las cosas que le hacen daño a su país y por lo tanto a él y a su familia. Eso es lo principal. Que exista hoy el caso peruano, que es una cosa que hay que ponerle en una fotografía muy cara, muy clara. Que exista hoy un personaje como Pedro Castillo a punto con posibilidad de tener el control del Perú mañana. Es una de las mayores demostraciones del fracaso como sociedad que tiene hoy Perú. Que un personaje como Chávez haya llegado a gobernar el país por elección popular es una demostración rotunda del fracaso como sociedad que tenía ya Venezuela en aquel entonces. Porque la sociedad tiene que aprender la élite del país, la estructura pensante, responsable de una sociedad que sigue lamentablemente sin evolucionar. Tiene que saber enseñarle a la sociedad que aquello es porquería y enseñarle que aquello destruye, que aquello mata, que aquello causa caos. Entonces, ¿dónde está el principal problema para que lleguen este tipo de personajes que generan este tipo de caos en las élites de las sociedades que están igual de podridas? Porque si no hubiesen alzado su voz a tiempo. Yo creo que por eso te digo, ¿no? Fracasamos nosotros, los que estamos teniendo el poder de la comunicación. Fracasan los partidos que no saben llegar al hombre común que está sentado viendo televisión, con el hecho de que cada uno de esos grupos, siendo de derecha o izquierda, le va a prometer mañana aumentar el salario, y mañana que van a mandar a sus hijos al colegio, mañana que no paguen las deudas. Eso es lo que de una forma, por lo menos, las personas no quieren hacer el esfuerzo. Cada día se trabajan en vez de 40 horas, ahora quieren hacer cuatro días de semana. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que empezar a pensar como sociedad? Porque esto está llegando a todos los hombres. Está llegando a la sociedad norteamericana, que está desbalanceado con un 3, 5, 6% y la va a llevar a la destrucción. No es la totalidad. Es que es que cuando tú pones, en el caso particular de mi país, los Estados Unidos, si un 10% que vino y es socialista, vota o rompe el balance norteamericano que siempre subía cada 8 años, subía una, por decirlo, de más centro izquierda o centro derecha, y el 10% que son socialistas, que vienen educados como socialistas, van a votar a la izquierda, yo creo que no tiene que ser, si todo el mundo vota, el 10%, el 5%, el 8% va a tomar el control político de los Estados Unidos. Eso, y que aparezcan reacciones para que eso no se produzca, van a producirse, si quieren pensar todavía una mente norteamericana de tener su propia evolución o de desarrollo que lo tuvo hasta ahora. Porque seguir la mentalidad que tenemos en Latinoamérica es que no es que tú la vas a resumir, es que cada vez se va hundiendo más. No está ante un proceso de estabilizar las cosas. No, se van hundiendo, hundiendo, cada vez más revanchas, óbito, cada vez más gente, más gente que no hay dinero para distribuir aunque se quisiera. Por eso te pregunto, ¿fracasamos nosotros? ¿Fracasamos los que estamos comunicándonos? ¿Fracasa el individuo, el padre de familia que no piensa? ¿O tiene el derecho a no pensar y después ser usado por aquellos que se le ocurre pensar? Lo que pasa es que para esta receta del fracaso hay que tomar en cuenta una serie de ingredientes, y el primer ingrediente que yo considero en el fracaso de las naciones hoy, debido a este triste fracaso de las élites dirigentes y comunicacionales de las naciones, está el haber abrazado aquella mentira salvaje del cuento del fin de la historia, ese asunto de las muertes y de la ideología. Cuando se abrazó semejante ridícula y semejante mentira, las barreras naturales de una sociedad frente al proceso ideológico socialista, simplemente se perdieron, se permearon, se cayeron y dejaron que cada uno de los países fuesen penetrados por una ideología que es francamente criminal. Entonces el primer punto para entender este proceso de fracaso es la aceptación de una cosa que estaba comprobada que solo traía destrucción. No hace falta recordar que había un muro, la gente tenía que escapar, nadie quería saltarlo al otro lado. No hace falta recordar que esa es la realidad del socialismo. No hace falta comprender, ni siquiera hace falta los experimentos que significaron cosas como Cuba. Falta el principio de entender lo que representa un proceso político ideológico que es antinatural al concepto del individuo. Entonces al concepto práctico que nos dio el libro Albedrío, de crecer, de desarrollarnos, de querer, de aspirar, de buscar vivir y llevar a los nuestros hacia una vida mucho más cómoda y más tranquila. La propia evolución te lo marca, la propia vida de la civilización te marca ese proceso. Ese proceso hubiese sido imposible bajo la idea del proceso socialista. Simplemente estaríamos otra vez en un proceso tribal. El asunto es comprender que en ese momento en que se tomó esa mentira y se dejaron penetrar por esa influencia malsana del marxismo en toda la sociedad y posiciones de gobierno se fracasó y se entregó a los países a este caos.